¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Te marco? ¿Te anoto mi celular? ¡WALL-E! ¡Bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy estoy aquí con mi amigo Luigi de Chila TV y hoy vamos a hacer un concurso a ver quién consigue más números de chavas sin decir absolutamente nada. Vamos a verlo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Número? ¿Por qué? ¡No! ¿Qué te tengo que poner? ¡Sí! ¿Qué hago? ¿Mi número? ¿De qué? ¡Sí! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿También con mi celular? Hola ¿Para aquí o qué? ¿Qué hago? ¿Sí parece que te estoy pidiendo tu celular? Sí ¿Sí? Ok, y por qué no lo apuntaste? ¿Pero no? Porque... ¿Soy feo? No... No... ¿Qué pasó? ¿Qué? Mi celular ¿Sí es tu número? Órale, gracias Estamos haciendo como un experimento de ver quién nos da su número Y estamos ahí grabando Así como sin decirles nada Y bueno, obviamente Iba a ganar el mejor Ganó panas Las chilapics de esta semana son Nuestras redes se le están apareciendo por aquí Por si gustan ir y seguirnos Y dejarnos un comentario y todo eso que hacen siempre Si te gustó este video regalarnos un pulgar arriba En la parcita de aquí abajo Abajo hay un botón de suscribirse si no lo ves ahí Yo también te estoy dejando uno por aquí en la cara del perdedor Si llegaste a esta parte del video Deja un comentario que diga Luigi es un perdedor No, no pongan eso Y nos vemos a la próxima Bye Entonces hoy les traigo un tutorial De cómo hacer un arbolito con una revista Como esta que estamos viendo aquí Es súper fácil, rápido y sencillo Y en verdad que los materiales